Buenas tardes, señores y señores, queridos socios, muchas gracias por venir a un acto donde va a intervenir con Carlos Martín de Corregar, diputado nacional por el Partido de Unidad, Democracia y Unión Progreso y Democracia, perdón, y va a hablar sobre energía alternativa y mix energético. La cuestión que va a tocar es que tiene una vigencia de forma permanente desde hace muchos años, pero si me permiten, a título personal, no a título de esta institución, la reforma energética que ha realizado el gobierno actual ha sido un verdadero disparate, considero que ha cercenado el desarrollo de las energías alternativas en este país de una forma realmente eficaz, ha conseguido cortar el desarrollo y entiendo yo que este es un asunto que no se debe prolongar en el tiempo y me gustaría mucho oír lo que pueda decirlo de Carlos Martín de Corregar, que va a ser presentado por don Javier Sánchez Simón, inspector de Hacienda y miembro del Partido de Unidad, Unión Progreso y Democracia. Bueno, Tomás, cuando esto lo repito dos veces, que se llama Unión, Progreso y Democracia, yo creo que ya terminará aprendiendo del nombre. Muchas gracias, Tomás, en primer lugar por acogernos aquí en la Real Sociedad Económica Vivo del País y por permitirnos utilizar este salón y, bueno, acogernos con la hospitalidad que siempre nos ha acogido a cualquier cosa, que no solamente que haga Unión, Progreso y Democracia, sino cualquier colectivo, cualquier entidad que reclama la colaboración de esta Real Sociedad Económica amigo del país. Presentar a Carlos Martín de Corregar es fácil y difícil. Es fácil porque es una persona tremendamente conocida en los ámbitos donde se ha movido, fundamentalmente dentro de lo que es la actividad política, social, académica, de movimientos sociales dentro del País Vasco y extensión al resto del territorio español y, por otra parte, es difícil en el sentido de que una persona que tiene tremendos matices y esos tremendos matices, pues prácticamente imposible definir alguno de ellos, o definir a alguien. Carlos nació en el 59 en San Sebastián y ha desempeñado dentro de su actividad de liderazgo social con muchísimas de las actividades relacionadas con los movimientos sociales existentes en el País Vasco. Él fue portavoz del movimiento, bueno, primero del Foro de El Muey, la continuación del movimiento Basta Ya, y fue uno de los fundadores de Unión, Progreso y Democracia, de UPyD. Desde el primer momento ha tenido ocupados puestos de gran relevancia y en actualidad es el secretario de Programa y Acción Política de Unión, Progreso y Democracia a partir del último congreso nacional celebrado hace ya tres años, un año, un año, pues hace un año, no estuve en ese congreso. Bien, pues el autor es profesor universitario, profesor titular de la Universidad del País Vasco, es profesor del área de filosofía y en cualquier caso es un prolijo articulista y escritor de libros sobre, tocando, haciendo un análisis creo que bastante acertado de lo que es la actividad social y lo que son los temas de ensayo social. En el Congreso de Diputados es diputado por Madrid y en la actual legislatura es el portavoz adjunto de UPyD, el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia y además el suplente de la Diputación Permanente y como un grupo por ahora pequeño, pues tiene que llevar muchísimas portavocías porque como en cada comisión tiene que haber un portavoz, porque si son los que sean en el grupo, si son muchos, pues tocan no menos portavocías y si son pocos, pues tocan a mucha portavocías. En cualquier caso, ya es muy conocido por los intensos debates que han mantenido y lo que nos viene contado hoy es un tema que no deja de ser polémico y que ya las declaraciones que hemos leído en los periódicos, pues recoge una de las caras suícicas que tenemos en UPyD, que como no le debemos absolutamente nada a nadie, podemos decir lo que nos da la gana y lo que pensamos y lo que creemos. Entonces, pues con esa tranquilidad y con esa normalidad, pues lo que ha estado diciendo Carlos Martínez Urrerán es meterse de lleno en la polémica acerca de las prospecciones, de las explotaciones, de los recursos naturales por parte de una empresa privada, en el que, bueno, no voy a decir lo que él ha dicho porque lo ha dicho bastante claro, pero desde luego lo que sí exige es que se cumpla una serie de condiciones relacionadas con una actividad que todo el mundo la puede entender. Cualquier aprovechamiento privado de un bien de dominio público como es un recurso natural, pues tiene que tener su compensación, su seguridad y sus condiciones específicas para que no lesione otros intereses. Si se cumplen esas condiciones no se puede aprovechar la oportunidad y si no se cumplen las condiciones, pues luego no se cumplirán los requisitos necesarios pues para ejercer ese tipo de actividad económica, esa como otra cualquiera y además relacionado con lo que es el aprovechamiento energético que es un tema de especial, no solamente sensibilidad, sino de enorme estrategia. Pero lo cual no significa que ese aprovechamiento privado de un bien público pues requiere, como digo, esos requisitos y esas condiciones que él muy acertadamente lo ha expresado y bueno, tendremos oportunidad ahora de escucharme. Yo no quiero abundar más salvo decirles que se abrirá un debate pero ese debate lo que vamos a agradecer es que nos pasarán unos papelitos para que ustedes nos den las preguntas o escritos acerca de lo que quieren plantear y bueno, yo se las haré, la leeré después cuando termine esta conferencia que nos va a dar Carlos Martínez Corregrán. Sin más, le doy la palabra y encantado de tenerla aquí de nuevo en Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación y sobre todo a la Sociedad de Económica Amigos del País por acogernos. Una sociedad que por cierto es muy interesante, de la que se crearon muy bajo la preocupación de la necesidad de hacer reflexiones críticas, ilustradas sobre el futuro de las diferentes partes de España, etc. Así que está, vamos, es estupendo estar aquí hablando de una cosa que sin duda hoy en día es controvertida y es complicada, ¿no? Que es eso, lo que ha comentado también Javier, de lo que sin duda apasiona en Canarias. Digo que apasiona porque los clientes no me preguntan por esto, de manera que la apasiona es bastante clara. Es decir, ¿qué pasa con las prospecciones de hidrocarburos? ¿Hay que hacerlas o no? ¿Para qué? ¿En qué condiciones? ¿Con qué resultados? Y todo eso sin duda se enmarca dentro del tema de esta conferencia, que ya anunció que no va a ser demasiado larga para que podamos tener un coloquio al respecto y poder pensar en esto en voz alta entre todos, ¿no? Y, en fin, es la idea esa de las energías renovables, alternativas y de la política energética, que debe ser el marco en que se discuta esto y de esto que se llama técnicamente un mix energético. Es decir, el conjunto, la cesta de diferentes fuentes energéticas que un país tiene que tener para tener determinado suministro para sus necesidades económicas, industriales y de todo tipo. Bueno, lo primero que creo que conviene que diga es que yo no soy un experto en energía, es decir, no es que sepa menos que el ministro Soya, lo cual es complicado, o sea, algo más ya a estas alturas, pero realmente mi conocimiento del tema ha sido sobrevenido, porque efectivamente en el reparto de materias que se hizo en el grupo parlamentario en el Congreso, pues a mí me tocó energía. Y es decir, que es un tema realmente sumamente interesante, pero que contra la niebla de opacidad y de complejidad extrema del que se le ha revestido, bueno, yo creo que cualquiera de nosotros puede acabar comprendiendo lo esencial. Bueno, de hecho yo no voy a referir a lo que creo que es esencial, y no hay detalles técnicos demasiado intrincados que a veces se usan para ocultar lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa con la política energética? Bueno, básicamente hay dos o tres cosas a tener en cuenta, ¿no? Hay una de tipo medioambiental, que sin duda hoy en día preocupa mucho a la gente con razón, que es que la producción de energía no tiene que ser tal que provoque daños medioambientales irreversibles, o pues acelere el cambio climático, el calentamiento, en fin, estos temas que son tan conocidos, no hace falta que insista mucho en ellos, que se puedan cumplir los acuerdos internacionales para reducción de gases de efecto invernadero y CO2, los acuerdos de Kioto, etc. Pero también hay, pues en fin, elementos económicos o factores económicos que a veces se olvidan cuando se habla de energía, ¿no? Y para resumirnos de una manera rápida y que nos entendamos lo que viene a continuación, la cuestión a saber es la siguiente. En cualquier cálculo económico de una economía, en el caso de la española en concreto, el consumo de energía o el coste de la energía, para entendernos mejor, es el segundo rubro, el segundo factor de coste económico. El primero es el coste laboral, es decir, en una industria cualquiera, o en una actividad económica cualquiera, cuando hacemos la suma de qué factores son gastos fijos o gastos presumibles, gastos que hay que tener en cuenta, el energético es el segundo. Bueno, en España nos ha pasado con esto algo verdaderamente paradójico, que me hace una reflexión, que explica también en gran parte muchos de los problemas económicos que tenemos. Es decir, creo que es muy importante establecer una conexión desde ahora, entre el hecho trágico de que tengamos 5 millones de parados, que hay un paro juvenil altísimo, aunque en Canarias saben muy bien de qué estamos hablando, estamos hablando de un paro casi estructural del 33% y un paro juvenil del 50%, bueno, pues esto tiene mucho que ver, pero mucho, con los costos de la energía. ¿Por qué razón? Bueno, nos ha pasado algo que realmente exige una explicación política por parte de los responsables, y los responsables, ya adelanto, son básicamente el Partido Popular, el Partido Socialista, los partidos nacionalistas que gobiernan, pues como es el caso de Canarias, Comisión Canaria, y las comunidades autónomas. Lo que nos ha pasado en concreto es algo, en fin, que tiene verdaderamente mucha materia política y de represión de fondo. Bueno, somos un país que tiene una capacidad de, digamos, de producción de energía comparativamente elevada, salvo en un campo en concreto que son los hidrocarburos. En hidrocarburos somos un país extremadamente dependiente, importamos prácticamente el 100%, muy poquito menos, de los hidrocarburos que necesitamos, es decir, el petróleo de gas natural, sin embargo, bueno, pues hay desde hace muchísimos años energía nuclear, hay energía hidráulica también en la península, se han desarrollado mucho las renovables, luego hablamos un poco de esto, etc. De hecho, la circunstancia actual es muy llamativa. España tiene una capacidad de producción de energía superior a la demanda existente debido a la crisis y debido a las inversiones que se han hecho en estos últimos 10 años. Entonces, tenemos una capacidad de producción, en concreto, electricidad, que está por encima de la demanda que hay en condiciones normales. Es decir, de hecho, tampoco hay recursos de demanda extraordinarios, porque debido a la crisis económica, como digo, pues tenemos una sobrecapacidad instalada. Sobrecapacidad que también hay que matizar, porque al haber aumentado mucho las renovables, las renovables tienen una peculiaridad en salida, y es que dependen en general, es decir, tanto la eólica como la solar, en sus diferentes variedades, fotovoltaica y termosolar, dependen básicamente del clima, de manera que uno puede tener instalada una capacidad X, pero eso no significa que la instalada sea la producida. Es decir, cuando uno invierte en renovables, que es una inversión sin duda necesaria e importante, e interesante, tiene que saber que tiene instalada, tiene que tener siempre instalada una capacidad de producción mayor que la demanda que luego va a tener. Pero tampoco es del todo algo que se acabe aquí, o algo que complete el sistema energético, porque debido a la propia, como digo, en fin, complejidad de la producción de energías renovables, va a haber momentos en que el clima, por las razones que sean, no hay viento, en fin, está nublado, es de noche, etcétera, etcétera, no sé de circunstancias naturales, necesitas tener lo que los técnicos llaman una energía de respaldo, una base energética, que te garantice que cuando hay picos de demanda, el sistema es capaz de suministrar a los consumidores lo que necesitan. Por eso se habla de un mix energético, es decir, aunque inviertas en renovables, todo lo que te parezca oportuno, políticamente necesario y medioambientalmente aconsejable, hasta ahora no hay ningún país del mundo que haya conseguido tener un sistema energético basado 100% en renovables. Por muchas razones. Como digo, en el caso de la electricidad es porque las renovables solas no garantizan un suministro seguro y eficiente. No es seguro, porque puede haber momentos de, como digo, de volatilidad, de que el sistema no sea capaz de aportar a la electricidad que los usuarios demandan, pero también porque hay determinados, en fin, consumos energéticos que no se pueden, digamos, proveer con renovables. El caso de Canarias es muy claro, es decir, Canarias, como todos los archipiélagos, pues todo lo que importa, y me refiero a mercancías, a pasajeros, a turistas, todo eso depende del petróleo, porque a día de hoy, y creo que durante muchos años, no va a haber ni barcos ni aviones que funcionen con renovables, todos funcionan con derivados de hidrocarburos, como decir, gasóleo, petróleo, últimamente se está impulsando mucho por la Unión Europea barcos con gas natural, pero todo eso son hidrocarburos, es decir, fuentes de energía fósil, que son básicos para el tráfico marítimo, aéreo y también por carretera. De manera que eso, por muchos deseos que uno tenga de superarlo, pues son deseos, es decir, no se ha todavía encontrado una alternativa eficiente, energéticamente hablando, ni económicamente asumible, a cosas así. Hubo en su momento, muchos habréis oído hablar de eso, pues en fin, unas esperanzas puestas en el desarrollo del hidrógeno y otros, en fin, vectores energéticos, pero no parece que han dado el resultado que se creía, ¿no? Total, ¿qué es lo que nos ocurre hoy en día? Bueno, ¿qué es un mix energético? Pues tenemos determinadas técnicas de producción de energía que son contaminantes porque utilizan combustibles fósiles, que son el carbón, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, pero que a día de hoy no son prescindibles, es decir, las necesitamos, son necesarias. Uno, por supuesto, puede hacer políticas para disminuir su peso en el conjunto del sistema energético, se puede hacer, como se ha hecho, pues en fin, investigar en eficiencia energética para que los motores que queman derivados del petróleo sean más eficientes y contaminen menos, claro que sí, se puede hacer gasolina sin plomo, se pueden hacer biodiéseles, en fin, se pueden hacer una cantidad de cosas muy, en fin, que además escapan al detalle de mis conocimientos, pero que todos hemos ido a hablar de ellas, pero eso no elimina el hecho de que nos guste o no, el mundo a día de hoy sigue dependiendo para funcionar en un porcentaje muy alto de combustibles fósiles. ¿Qué ha ocurrido con las renovables? Bueno, con las renovables han sido la esperanza para ir recortando esa dependencia de combustibles fósiles pues a base de una serie de fuentes energétricas que, como digo, mayoritariamente, no todas, pero mayoritariamente dependen del clima. Hay alguna que no. En el caso de Canarias, por cierto, es particularmente interesante. En uno, lo he sentido. Primero, porque está disponible de una manera ilimitada, y segundo, porque es incomprensible, porque ningún gobierno autonómico canario, vamos, según la información que tengo yo, ha hecho nada realmente serio para desarrollarla. Y me refiero a la energía geotérmica, que como todos los territorios volcánicos, está ahí, no depende del clima en absoluto, no es que sea renovable, es que es sostenible, porque es una energía inagotable, al menos en términos humanos, y que sería de enorme interés usarla en Canarias, como se usa en Islandia, Nueva Zelanda y en otros sitios, en otros lugares del mundo, que tienen esa energía disponible. No se ha hecho nada. Luego hablamos un poco de eso, porque como digo, cuando se habla de energía, siempre se acaba inevitablemente hablando de política, y la política son decisiones, son decisiones que uno toma no porque sean inevitables, sino porque hay varias alternativas, y se ha escogido una alternativa, que puede ser, como es en este caso, desarrollar una fuente de energía o ignorarla. ¿Por qué? Bueno, pues eso ya entraríamos en interpretaciones de intereses económicos, políticos y de todo tipo de detrás. Pero como decía, el tema era las energías renovables en esta conferencia, pues esta es la cuestión, las energías renovables son una esperanza de desarrollar fuentes energéticas sostenibles, medioambientalmente, vamos a decir, más neutras que las de fuentes energéticas de origen fósil, etc., con menos riesgos que las nucleares, que es la otra fuente que siempre está circulando, vamos a decir, en este tipo de discusiones, pero que tienen, como digo, diversas limitaciones, una de ellas es su dependencia del clima, y hay otras dos más. En primer lugar, voy a decir algo que es muy políticamente incorrecto, pero que en nuestro partido somos así, tenemos tendencia a meternos en estos líos. No es verdad, tampoco, que porque una fuente sea renovable no tenga costes medioambientales. Por ejemplo, el hacer un parque eólico significa, pues normalmente, hacer una infraestructura invasiva en un territorio que estaba tan rícamente, tan contento, sin su parque eólico. Hay que hacer carreteras, hay que hacer ir a la tensión. Un aerogenerador eólico, pues necesita también, tiene lo que llaman los técnicos, su huella de carbono. Es decir, utiliza metales, utiliza tecnología de alto, en fin, compleja, y todo eso también significa que tienes que fabricar y hacer elementos que también son contaminantes para hacer un aerogenerador. Eso no significa que hacer un aerogenerador sea una mala idea. Es una idea muy buena, pero no tenemos que ser en ese sentido infantiles. Eso también tiene un costo medioambiental. Exactamente igual que la tecnología de las placas fotovontaitas, durante mucho tiempo, ahora creo, insisto que no soy un experto, igual hay gente que esto me corrige y lo explica mejor, pero lo que voy a decir es que estoy totalmente seguro, durante mucho tiempo para hacer una placa fotovoltaica se utilizaban gases para hacer pantallas similares a las LEDs, las que se utilizan para otras tecnologías, desde las televisiones de plasma actuales, hasta las, en fin, dispositivos electrónicos, que utilizan determinados gases que tienen hasta 60 y 70 más veces capacidad de efecto invernadero que uno de los gases con más capacidad, que es el metal. Y esos gases tienen fugas y después, si se rompe la placa, se pierden durante la fabricación. De manera que tampoco es verdad que una placa fotovoltaica no la baja del cielo con un paracaídas y está impuesta para que tú la pongas. Hay que fabricarla y su fabricación también incluye acciones industriales que tienen efectos negativos en el medioambiente. Bueno, esto en realidad se resume de una manera muy sencilla, aunque en España nos cuesta mucho hablar de esto. Es una frase, nada es gratis. Ninguna foto de energía, ni una sola, es 100% limpia. Es decir, si haces un embalse hidroeléctrico para producir energía hidroeléctrica, que es una energía renovable muy antigua, muy sostenible, etc., inundas un valle, hay una serie de complicaciones de todo tipo, no solo medioambientales, sino que vamos, realmente haces un cambio drástico de un territorio, de su ecología, de la gente que vivía allá, que es desplazada, porque se inundan pueblos, terrenos de cultivo y todo lo demás. Por lo tanto, en materia energética, cualquier decisión que tomemos, sea la que sea, va a tener siempre un coste. A mí esto me parece importante recordarlo, porque en política energética lo que importa es elegir costes, pero no eliminar costes para que haya costes cero, porque esto es falso. Si alguien dice que tiene una alternativa energética, que el coste es cero, está mintiendo o no sabe de lo que habla. Es decir, estamos ya entrando en el término de la religión, de la fe, de prometernos cosas que no se pueden ver y con eso mismo hay que creerlas, porque no tienen otra alternativa. Por lo tanto, esa es la razón de que hacer una política energética exigente, como es debido, sea una cuestión de enorme complejidad. Ya he dicho que hay costes medioambientales y tecnológicos que no son suslajables, que no se pueden ignorar, pero además hay costes económicos. Hablemos ahora un poco de eso. Lo decía antes al principio, al iniciar esta reflexión. España tiene una tasa de paro muy alto y una de las razones es que tenemos una política energética disparatada. Es decir, España ha hecho en los últimos gobiernos, me refiero tanto al de Rajoy, pero también, y quizás en este caso más, a los de José Luis Rodríguez Zapatero, una serie de apuestas energéticas completamente equivocadas. Por ejemplo, cuando se comenzaron a desarrollar la política de inversión en renovables y se tomó una decisión que a día de hoy todavía nadie se ha dignado a explicar el porqué, que era que España tenía que ser la campeona mundial en energía solar y particularmente fotovoltaica. Entonces, era un sistema de primas del que habrán, pues muchos de los presentes habrán oído hablar, que consistía en lo siguiente. Si tú instalabas un parque fotovoltaico, es decir, un sistema de placas, en un terreno que además, muchas veces era un terreno rural recalificado para hacer un puerto fotovoltaico, el Estado te garantizaba una serie de primas, es decir, te pagaba con la energía que producías en unas condiciones verdaderamente óptimas. Era uno de los negocios más brillantes que había en aquella época, en la época del Zapateraco, por decirlo así con esta expresión, pues te daba una rentabilidad que iba del 8 al 18%. Es decir, era mucho más interesante invertir tu dinero en un parque fotovoltaico que meterlo en un banco o que invertirlo en un negocio menor, porque además era con garantías del Estado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se hizo muy mal, no se tomaron las previsiones de hasta qué punto las primas de esta subvención podían llegar, era ilimitado, es decir, daba igual, simplemente era tu capacidad de inversión la que limitaba la prima que recibías del Estado. No se tuvo para nada en cuenta la coyuntura económica, es decir, eso se hizo durante la burbuja inmobiliaria, por lo tanto había aparentemente ingresos ilimitados, la práctica luego, como he sabido, y el Estado tampoco previó que tenía que haber previsto una cantidad de megavatios de energía fotoeléctrica, etc., de esta fuente, de cualquier otra, limitada, sino que quedó completamente abierta. ¿Qué es lo que pasó? Que en muy poco tiempo la energía fotovoltaica que tenía España superó, vamos, se multiplicó por 8 la previsión inicial del gobierno, solo que el gobierno no lo había puesto por ley cuál era el techo, y por lo tanto el gobierno se vio de repente entrampado con un compromiso que estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto con un valor de contrato, para pagar 8 veces más en primas en la fotovoltaica de lo que había previsto. ¿Cómo se reaccionó? Bueno, pues de la peor manera posible, lo que se hizo fue cambiar las reglas de las primas sobre la marcha. Se ha hecho ya varias veces lo que se hizo en concreto, que fue un verdadero disparo de político, fueron dos, el primero fue hacer este plan que no tenía ninguna previsión de coste económico, y el segundo fue el cambiar las reglas sobre la marcha, creando una inseguridad jurídica intolerable, y sobre todo un perjuicio económico a gente que no había hecho nada para merecérselo. De hecho, en España ya hay quedadas varias asociaciones de perjudicados por el cambio de la política de primas en fotovoltaica, y no solo eso, lo que es peor, esta misma semana se ha presentado la décima denuncia contra España en tribunales internacionales de comercio por incumplimiento de contrato, precisamente por el cambio de las primas a las renovables. No solamente la fotovoltaica tiene primas, también lo tienen la eólica y la termosolar, pero es el caso más llamativo y escandaloso de una pésima inversión política. ¿Por qué se hizo esto? Pues para mí otra parte es un misterio, debe decir que no sé por qué, no lo entiendo, lo malo es que no lo entiende nadie. Desde luego no lo entienden ni siquiera los que lo hicieron, aunque también es verdad que ahora con Pedro Sánchez el PSOE ha dicho que ellos si guardan las elecciones van a restaurar en sus términos iniciales los compromisos del Estado con las primas renovables. Bueno, esto debe decir que si se hiciera como ellos lo dicen pues sería ya la quiebra definitiva del Estado que poco le falta para quebrar porque sería asumir unos pagos retroactivos de lo que se dejó de pagar y en fin el follón económico ya sería completamente inmanejable. Luego, si queréis, hablamos de qué es lo que se podría hacer o qué alternativas hay. Lo que está claro es que hay dos cosas que no se podrían haber hecho y no he hecho las dos. Primero, una política tipo Walt Disney de unicornios y arcoiris en que se dice el Estado va a conseguir España va a ser el país puntero del mundo en energía fotovoltaica e eólica y entonces invertimos lo que no tenemos y gastamos lo que no tenemos en ser el país con una mayor producción de energía de estas fuentes porque esto es ecologista esto es moderno esto es estupendo. Ya, ¿por qué lo paga? Bueno, lo van a pagar nuestros hijos y nietos. Eso que no lo dude nadie porque esto se va a pagar. Se va a tener que pagar de una manera o de otra pero se va a pagar. Y en segundo lugar se hizo una cosa que una decisión igual de equivocada pero que todavía empeoró la anterior que fue el decir bueno, pues como no podemos pagar porque el Estado está en quiebra debido a la crisis económica la brujer inmobiliaria el rescate de las cajas etcétera, 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 cambiamos la regla sobre la marcha y al que le habíamos dicho que le vamos a pagar pues por megavatio producido X ahora le vamos a pagar X dividido por 6 y así durante todo este tiempo porque además ha ido agravando las primas a las renovables de tal manera que ahora pues como decía han pasado dos cosas primero que tenemos que soportar una serie de litigios y de denuncias y de querellas que probablemente van a ganar los que las presentan en tribunales internacionales contra el Estado en segundo lugar pues algo que también es igualmente grave es la absoluta desaparición de la idea de seguridad jurídica en España esta misma semana en Canarias lo que también ha ocurrido aquí ha salido a concurso una serie de concesiones de parques eólicos y entonces solamente se han presentado ofertas por el 4% de la oferta por el 4% ¿por qué? porque nadie quiere invertir en España en energía porque los sucesivos gobiernos se han cargado han destruido la fiabilidad del país del Estado como un organismo serio que responde a sus compromisos esto evidentemente es política energética y evidentemente va a tener daños y va a tener consecuencias en forma de pagos y de indemnizaciones que va a haber que pagar pero también como digo como destrucción de marca de país y de imagen de país y con bueno pues como se puede ver con efectos tan verdaderamente perversos como de Canarias que hace ya muchos pero muchos años que tenía que haber tenido un desarrollo de energías renovables completamente la eólica las solares la geotérmica etcétera está muy atrasada porque no ha habido planes ni del gobierno autonómico ni del gobierno nacional para hacer nada al respecto al revés se ha tirado de subvención y de primas a las eléctricas en este caso en el concreto de Canarias a Endesa etcétera y no se ha hecho nada de lo que había que haber hecho en estos 30 años mientras ahora nos pillan el peor momento posible con un estado en una situación económica crítica y con una imagen de país destruida de tal manera que es muy difícil conseguir que vengan inversiones extranjeros internacionales pero también nacionales a invertir aquí de hecho hay ya empresas esto se suele culpar habitualmente a las empresas energéticas quiero decir un par de cosas sobre esto vamos a ver es verdad y desde luego yo lo he dicho muchas veces en el Congreso de los Diputados que en España el mundo de las empresas de energía es un oligopolio un oligopolio con privilegios políticos que funciona en base al sistema de favores mutuos entre el gobierno de turno y la empresa energética de turno y que eso es completamente sucio va contra la libre competencia va contra la transparencia y vamos reglas básicas de una economía moderna y de una democracia de verdad es decir tenemos un oligopolio que realmente ignora deliberadamente las reglas mínimas de la democracia esto es lo que tenemos pero dicho eso tampoco todas las empresas energéticas son exactamente iguales sino que tienen diferentes intereses y está ocurriendo cosas sumamente graves como que empresas energéticas de origen español que ya son multinacionales han tirado la toalla y han decidido no invertir más en España porque invertir en España en energía es un desastre y es un desastre porque se manejan cifras enormes pero los gobiernos de turno manejan el mercado energético por vía del Real Decreto Ley es decir por vía de intervencionismo por vía de cambiar constantemente las tasas y cambiar de una manera permanente las reglas del juego esto ha llevado efectos realmente perversos voy a poner un ejemplo muy sencillo pero que llama la atención para que todos entendamos lo que estamos haciendo en el famoso MIS con la crisis económica y con la necesidad del Estado de hacer caja como sea la fábrica Montoro de Real Decreto Ley entró ya en un frenesí imparable y de hecho en estos tres años han presentado nueve reales decretos ley que tenían dispositivos o disposiciones de materia de política energética en todos los casos era cambiar las reglas de lo que había a veces son cosas de enorme complejidad como la tasa que se cobra a las empresas que tienen centrales nucleares porque hacen con sus residuos y cosas así pero otras cosas son muy modestas son muy humildes y de efectos verdaderamente como digo perversos les cuento el caso de la biomasa la biomasa es una de las fuentes de energía renovables más interesantes cuando se trata de mantener población en el campo y de hacer posible la agricultura hacerla sostenible consiste como sabrán hay muchas variedades de biomasa pero es coger materia orgánica y someterla a un tratamiento para que produzca biogás realmente metano más otras cosas y usar ese metano más otras cosas para producir energía eléctrica o directamente gas energía térmica en España eso se fue creando porque también había primas para la biomasa pero con la peculiaridad que por toda parte era muy lógica en un país como España es decir un país muy grande con muchas zonas agrícolas casi abandonadas o muy despobladas de que el desarrollo de la biomasa se vinculó al desarrollo de agricultura ecológica sostenible o de pequeñas explotaciones ganaderas por ejemplo en Murcia en la región de Murcia había tenido una serie de plantas de granjas porcinas o sea con sus cerditos donde lo que hacían era precisamente producir gas y energía por los pulmines de los cerdos esto era una idea brillante porque los pulmines de los cerdos es una de las cosas más contaminantes de tipo Guarras en este caso sería una redundancia lamentable más contaminantes que hay y se pueden usar y se usan para producir energía por lo tanto el favorecer que se utilizaran estas granjas para producir biomasa era una idea estupenda porque producieron energía sostenible un residuo que no era residuo contaminante sino que era algo positivo eliminaba el problema medioambiental y de gestión de basura de residuos de difícil eliminación cinto de basura que es lo que uno de los decretos leyes lo que hizo fue poner a estas granjas de cerdos y a las parecidas que había por el resto de España pues unas tasas como si fueran Iberdrola Endesa o Bas Natural de repente eran grandes productores de energía tenían que pagar unos impuestos que destruyeran el negocio por lo cual en muchos pueblos de Murcia lo que han hecho los pueblos que tenían granjas de cerdos es cerrarlas pero ¿qué van a hacer? si ya es imposible que sea competitivo es decir de una sola tacada el gobierno del PP se ha cargado las granjas de cerdos la producción de una energía sostenible a través de biomasa etcétera no ya por no pagar primas sino porque les han puesto unos impuestos que hace completamente imposible que sean explotaciones económicas competitivas y esto ha pasado en muchos otros sitios es un ejemplo que pongo porque es marginal desde el punto de vista energético la aportación de la biomasa a la oferta energética global es marginal es simbónica prácticamente pero sin embargo muestra una filosofía de fondo que es por una parte la de la política energética española que se puede resumir de una manera no existe es inexistente es decir es una mera improvisación permanente constante en base a objetivos a corto plazo y parciales nunca globales de lo que es el sistema energético y luego por otra parte pues indica el absoluto desprecio que es medio de este gobierno en particular pues por las necesidades económicas más elementales que es lo que nos ha llevado pues a nuestros 5 millones de parados y demás catástrofes económicas y sociales que estamos padeciendo hay un ejemplo también que es bastante llamativo que es lo que han hecho o no han querido hacer con la famosa fórmula esta que se ha hecho bastante famosa del autoconsumo con balance neto que como sin duda saben consiste en poner en tu casa o en tu fábrica o un ayuntamiento en sus edificios pues normalmente placas fotovoltaicas y la energía sobrante el exceso de la energía que se produce de día los días soleados derrotan la red eléctrica y que esa red eléctrica te pague aquí una cantidad X por esa energía que has vertido y de noche cambia el ciclo como natural y lo que haces es servirte de la red eléctrica y pagas normalmente el sistema este de autoconsumo como el anceneto significa en un país soleado como es el caso de la Mienta Sur de España y de Canarias que ganas no pierdes es decir produces energía y además ganas dinero porque te van a pagar un precio que te va a compensar la inversión que has hecho bueno es increíble que hay países con poquísimo sol comparado con el nuestro como Alemania Carabretaña países nubladísimos que están desarrollando políticas de potenciación del autoconsumo como el anceneto no por razones ideológicas o sea no porque se hayan convertido todos en jifis y piensen que es fundamental atacar las eléctricas no no por nada de eso simplemente porque es una energía que está ahí y luego porque tiene una consecuencia económica sumamente interesante que es desarrollar lo que los británicos llaman la Green Economy que es potenciar en un mismo paquete el autoconsumo como el anceneto la rehabilitación de edificios en zonas en edificaciones antiguas y a la vez la industria de la construcción orientada en vez de hacia la construcción de nuevos barrios y de nuevos en fin apartamentos etcétera con todo eso que para la cruz de Mobley ha quedado tocado para muchos años del ala pues reorientar la industria de la construcción hacia ese tipo de rehabilitación de edificios en que se incluyen como digo equipamientos para el autoconsumo como el anceneto si hay un país ideal en España en Europa para hacer eso es España por el clima que tiene porque tenemos tecnología porque tenemos empresas de las mejores capaces de hacer eso etcétera y sin embargo el gobierno lo ha saboteado lo ha saboteado con un decreto ley otro más para los que no sean duchos en esto y no les culpo un decreto ley es una fórmula de legislar totalmente abusiva que desprecio al parlamento porque las leyes no se pueden discutir es decir se votan y punto no se pueden inventar ni se pueden rectificar ni siquiera se pueden ver cada tema por separado sino que esto va en un paquete y usted vota sí o no y se terminó bueno pues como digo es otro ejemplo de pequeño desastre de cómo se pueden hacer las cosas mal evidentemente en una comunidad como Canarias por poner un ejemplo la tecnología del autoconsumo como el anceneto es una cosa en fin cuyas ventajas son evidentes entonces lo que habría que hacer es facilitarla facilitarlo no es tan complicado la tecnología la tenemos empresas capaces de desarrollarla también ¿qué es lo que nos falla? la política nos fallan los gobiernos que tienen que crear las reglas para que eso pueda funcionar ¿qué tipo de reglas son? pues algunas son verdaderamente tontas obvias por ejemplo el autoconsumo como el anceneto igual también que el ahorro energético que es otra política relacionada con él exige lo que llaman contadores inteligentes es un contador de la luz que te dice lo que estás consumiendo y además te informa de qué horas del día y de la noche pues tienes diferentes ofertas de coste del kilovatio para que tú puedas elegir programar porque evidentemente es un aparato informático pues a qué horas del día y de la noche quieres que en tu casa se consuman determinados consumos de luz aparte de los más animales de los fijos bueno pues eso en vez de potencia en España que tenemos empresas que fabrican ese tipo de contadores que vienen a terceros países lo que han hecho es decir que no que aquí solo tienes que tener un tipo de contador si quieres que es voluntario en que te diga lo que estás pagando pues no se desepareció un infarto una cosa de estas porque no puedes cambiarlo no puedes actuar no puedes programar en fin son pequeñas decisiones que como veis lo que hacen es hacer casi imposible lo que yo decía al principio que tiene que ser el objetivo de una política energética seria que es tener un mix energético es decir un conjunto de diferentes fuentes de energía que tenga esos dos requisitos uno que sea medioambientalmente sostenible y respetuoso con el medioambiente y dos que sea económicamente sostenible es decir que no es una factura que no podemos pagar ¿qué nos está pasando en España? pues decía al principio que tenemos sobrecapacidad de producción eléctrica el caso de Canarias que ahora acabo con esta cuestión es un caso un poco particular hablo del conjunto del país tenemos sobrecapacidad bueno pues sin embargo la factura eléctrica no ha parado de subir en los últimos años como todos sabemos y es una factura eléctrica que a día de hoy ya se compone en más de un 60% de tasas de impuestos es decir no estás pagando por la luz que usas estás pagando toda una serie de impuestos de tasas en fin de gastos fijos que por supuesto no tienen nada que ver con lo que consumas y luego además en la parte de consumo hay dos capítulos distintos la potencia contratada y el consumo real ¿qué es lo que han hecho? pues para favorecer a las eléctricas se ha aumentado mucho el porcentaje el tanto por ciento de la factura que va a potencia contratada y mucho menos al consumo real ¿qué significa eso? que no merece la pena ahorrar porque no hay diferencia entre lo que vas a acabar pagando es decir por lo tanto ahí no se incentiva el ahorro energético que es también algo que hay que hacer como parte de la política energética en España se está incentivando el despilfarro lo que realmente impide que haya despilfarro es sencillamente que somos un país en quiebra con unos fenómenos emergentes como la pobreza energética que afecta ya a una parte importante de la población más afectada por la crisis y por lo tanto la gente no es que ahorre es que ya entiende la luz pero esta es la cuestión es decir todo lo que se está haciendo es realmente contrario al sentido común y contrario al interés general y a lo que habría que hacer y acabo ahora con lo que quería decir un par de ideas sobre Canarias y el famoso debate sobre los hidrocarburos bueno me parece que somos el único partido junto con el PP pero de una manera puramente casual en este caso que sí apoya el que se investigue los hidrocarburos que pueda haber en aguas canarias de soberanía española en el límite de Marruecos básicamente por dos razones que son creo que de sentido común en primer lugar no hay ningún país en el mundo ninguno que si tiene recursos en hidrocarburos los ignore porque eso realmente es una parte fundamental para el sostenimiento de una economía próspera y si España como es el caso tiene que importar el 99,9% de los hidrocarburos que consume cualquier recurso que tengamos es en sí mismo por lo menos por lo menos digno de ser investigado y luego ya veremos si merece la pena ser explotado y en qué condiciones y estamos en las condiciones nosotros queremos que eso se investigue no en Canarias por cierto es decir en cualquier otro lugar donde existan condiciones donde permitan prever que existan hidrocarburos petróleo o gas y eso incluye el Mediterráneo la zona de Baleares de Valencia de Cataluña la bahía de Cádiz en Andalucía el valle de Bogotá del Quibir y otros lugares que hay en España que ahora pueden ser en fin o no ya veríamos por lo menos puentes hidrocarburos interesantes mientras los hidrocarburos sigan siendo necesarios negarse a ver si tienen recursos y explotarlos solo significa una cosa que los vas a pagar al precio que te pongan otro pez productor que además puede ocurrir como pase en África que está aquí al lado de Canarias que sean países donde las regulaciones medioambientales sean prácticamente inexistentes o que existan si no por completo por ejemplo Nigeria entonces es curioso y a mí me llama la atención gente que está tan preocupada por el medioambiente local de un sitio y sin embargo no le preocupa que tú que puedes extraer petróleo si hay si existe con unas reglas medioambientales muy serias muy rigurosas que van a impedir en la práctica como pasa en otros países que haya accidentes sin embargo no te importa en absoluto importar petróleo de países donde no se respeta ninguna regulación internacional aceptable y donde todo tipo de desastres medioambientales por extraer petróleo de cualquier manera como está pasando en la mayor parte de los países africanos porque el planeta es el mismo y lo que tú no extraes en tus aguas la extraes de otros y la contaminación de la que tú dices que te libras es otro el que la produce y tú también la padeces esto es la cuestión es decir hay una contradicción absoluta entre quienes hablan de razones ecológicas para oponerse a la protección de los carburos pero sin embargo sólo sólo si es en el territorio nacional de tu país y en el resto ya les da igual aparte de que la experiencia acumulada en esto pues es bastante paciente nosotros lo hemos hecho un par de veces pero bueno yo siempre que tengo ocasión es decir hay países europeos socios nuestros que han conseguido que una parte importante de su desarrollo económico se base precisamente en una industria de hidrocarburos pues bien planteada que es perfectamente compatible con el turismo y con un medio ambiente exigente es más con un medio ambiente que muchas veces es mejor que tenemos en España y concretamente los dos ejemplos que yo suelo citar porque son los más claros son Noruega y Escocia entonces Noruega es un país que en fin tiene sus peculiaridades políticas de hecho no quiso entrar en la Unión Europea precisamente para no compartir con los demás europeos los ingresos espléndidos que están obteniendo de sus crecimientos de petróleo y de gas y tiene por supuesto también sus normativas metedores muy rígidas bueno pues Noruega tiene un mar que es por cierto mucho más tempestuoso y mucho más duro y mucho más complicado que el Táctico Sur y sin embargo tiene una parte fundamental de su economía basada en la explotación y exportación de hidrocarburos es verdad que a través de una empresa pública entonces es una cuestión que no cambia de hecho en sí que es una empresa pública no lo hace más peligroso ni menos y Escocia pues es un gasto todavía más interesante porque no solamente tiene en fin como es conocido una gran importancia de la economía escocesa en el área del Reino Unido pero con que toda la de Escocia los recursos petrólíferos del norte sino que era una de las razones para que Cinsalmon y los nacionalistas escoceses abogaran a favor de la independencia de Escocia disponer totalmente de sus recursos de hidrocarburos y no compartirlos con nadie pero esa es la importancia que le dan etcétera bueno cuestiones ecológicas pues hace muy poco se ha publicado que cito de memoria por supuesto no puedo creer en algún dígito pero que aproximadamente solo el 4% del petróleo que hay en el mar procede de la explotación de lo que se llama yacimientos offshore es decir en alta mar o en la costa porque la inmensa mayoría del petróleo que hay en las playas y en el mar que nos encontramos por ahí viene de la limpieza de buques del bunkery de todo este tipo de prácticas de refinerías y de países donde no hay verdadero control medioambiental entonces no deja de ser de una ingenuidad un poco irritante que te digan no me haga usted una explotación petrolífera en la costa a tal distancia porque yo no quiero ver una gota de petróleo en la playa ya pero es que ya la tienes y la vas a tener no solo porque hay otros países que ya lo van a hacer como es el caso de Marruecos en el caso este de las aguas canarias es que simplemente tienes todo el petróleo y toda la porquería que va a parar al mar en alta mar en aguas internacionales de los barcos que hacen limpieza de tanques de los que hacen gasolinas flotantes el buque en este famoso y otras prácticas parecidas ¿significa eso que hay que conformarse y decir bueno ya como ya está contaminado el mar pues entonces nos da igual no claro que no hay que conformarse por supuesto que de ninguna manera pero yo creo que es razonable y sensato decir que hay que poner condiciones pero condiciones que se pueden cumplir no condiciones incumplibles pues a la explotación de los carburos entonces tienes que garantizar tres cosas en primer lugar que tengas una normativa medioambiental y además con la supervisión adecuada rigurosa de tal manera que los accidentes se minimicen sean casi imposibles aunque no hay nada imposible pero en fin por lo menos que sean de muy difícil suceso en segundo lugar tiene que haber garantía de que hay un desarrollo económico ligado a esas explotaciones que haya empleo vaya cosa que a mi me parece por cierto la más fácil en el caso de Escocia en la zona de Aberdeen que es la tercera ciudad de Escocia pues hay unos 40.000 empleos que dependen de los yacimientos de petróleo y gas que tienen en el norte es decir si los tiene Aberdeen ¿por qué no lo va a tener en otra ciudad de Canarias? es decir yo no veo por qué este tipo de pesimismos que dicen no es que aquí es imposible no imposible no es porque si tú tienes una industria quieras o no va a tener que haber empleo otra cosa es que sea como es debido en condiciones y con garantías y en tercer lugar que ahí evidentemente el retorno a los económicos es el que corre el mayor riesgo y ahí entraríamos en otra cuestión que también es de política energética que es en qué condiciones se hace un canon con la empresa explotadora qué es lo que revierte al Estado cómo lo redistribuye el Estado qué parte se lleva la comunidad autónoma donde está el yacimiento y todo eso que por supuesto son cosas a revisar y a tener muy en cuenta y muy presentes pero en fin acabo ya para que podamos tener un poco de debate lo que decía en realidad el problema de las energías renovables no es un problema de las energías renovables valga la paradoja es un problema de política energética es decir de qué política energética queremos hacer si es racional o no lo es si es para favorecer intereses inconfesables o no lo es de si se hace pensando en el largo plazo como nos ha pasado en España se hace pensando en el brillo político en la propaganda y en tomar decisiones a corto plazo electoralistas que te llevan a desastres como el que tenemos ¿cuál es el que tenemos? pues el que decía antes es decir teniendo sobrecapacidad de producción energética pagamos en la actualidad una de las facturas de la electricidad más alta de Europa en un país que además ha visto bajar sus sueldos sus salarios de los que tienen trabajo de una manera en fin inversa durante este periodo de tiempo y eso además con consecuencias pésimas para la economía porque significa que no puedes competir con la industria en determinados capítulos por el coste de la energía eléctrica y de otros tipos también acabo ya del todo nosotros ya se votó en el Congreso de los Diputados nosotros votamos a favor una proposición no de ley de coalición canaria que hablaba de la industrialización de Canarias estaba bien bueno era contradictoria como pasa con las cosas que presentan ellos siempre porque pretendía mantener a todo el sistema fiscal que es bastante hostil al desarrollo industrial pero la B decía pues lo que había que hacer para que Canarias tuviera más industria en su fruto y el tiro bruto eso es un objetivo que compartimos como todo el mundo pero claro decían por ejemplo es fundamental una política de gasificar de poner plantas de gas en las islas bueno muy bien pero eso como se hace es decir el gas lo importamos el gas nos lo inventamos esto como funciona si tienes recursos no lo vas a querer explotar respuesta silencio esta es la cuestión es decir realmente cuando uno hace una política en un tema tan delicado como este que estoy diciendo el energético pues lo que no puedo hacer porque eso es estafar a la gente es engañarla es tomarla por idiota es ocultarle que siempre hay costos de que hagas lo que hagas algo vas a pagar siempre y entonces de lo que se trata es de hacer una ecuación que nos dé unos costos soportables con un beneficio seguro y no lo que ha habido hasta ahora costos insoportables con un perjuicio también seguro es un poco lo que hemos tenido y yo pues nada después aquí agradecer con vuestra paciencia yo solamente disculparme por mi torpeza anterior por haber sabido decir el nombre del partido como corresponde cosas sorprendentes porque conozco a ese señor desde hace tiempo él no me conoce porque asistí a una reunión en Santa Cruz de Tenerife donde él fue con lo cual y recibo semanalmente el bolivín con la torpeza eso es suprema muchísimas gracias yo me tengo que presentar que ustedes siguen todo el tiempo bueno tengo una serie de preguntas que se han formulado e intentaré leerla aunque mi capacidad de lectura es a veces complicada vamos a ver los tipos impositivos la pregunta arranco un comentario los tipos impositivos en materia energética han acabado con empresas sostenibles sin esos impuestos entiendo en el resto de sectores económicos y productivos del país ¿tienen alguno de ellos antiguos impositivos calculados para que las empresas puedan sobrevivir sin hacer trampas fiscales? esto es casi más para ti que para mí que es esta situación yo voy a hacer una reflexión general porque ni siquiera sabría decir sin tener delante los datos cuáles son los tipos impositivos a que significa la pregunta que además son de una enorme variedad una de las consecuencias de estas políticas tan malas que tenemos es que al final todo es de un barroquismo y de una apacidad incomprensible ya no sabes qué es lo que te corresponde pagar qué es lo que sí qué es lo que no hay montañas de excepciones hay más excepciones que reglas en fin, todo esto lo que está claro es que se ha hecho una política industrial pésima es lógico porque si ha hecho una política energética pésima es lógico que la industria lo sea porque el capítulo económico más perjudicado por la mala política energética es la industria de manera que las cosas se han hecho muy mal yo aparte de comentar lo de la biomasa pero hay ejemplos más sangrantes por ejemplo existe una junta de producción de energía que ha estado muy en auge en España durante unos años que es la cogeneración que consiste en que en determinadas industrias que producen mucho calor por ejemplo las metalúrgicas y las de cerámica pues entonces utilizar ese calor que antes se perdía era la ciudad se iba a la atmósfera usarlo para producir justamente electricidad entonces esa electricidad es consumida por la empresa o en su caso es también vertida la red entonces es una forma por cierto de autoconsumo como valencianeto pero a escala industrial y funcionaba muy bien de hecho la cogeneración según explicaron ya os digo que yo todo esto realmente no tengo ni idea es la fórmula de producción de energía más eficiente porque el calor se recuperaba se transformaba en energía en algunos casos hasta el 80% que es muchísimo bueno pues ¿qué es lo que han hecho? pues lo han crujido con una tasa que metió Montoro en uno de sus reales de Ketosley entonces esas empresas comenzaron a tratarlas como si fueran pues esas empresas energéticas que tienen que pagar las tasas que pues paga Ibertrola o Endesa o Penosa o cualquier industria claro con consecuencias pésimas para la competencia y la competitividad de las industrias sobre todo las industrias que consumen mucha energía que las hay de hecho esta misma semana hemos recibido una petición del comité de empresa de una industria gallega importante que se dedican a hacer aluminio cosas de aluminio el aluminio consume electricidad masivamente con los precios que se ha puesto la electricidad en España no es rentable producir aluminio en España entonces esas empresas están condenadas al cierre no se ha creado pero claro tampoco puedes hacer un ali para ellas porque eso también iría contra la libre competencia sería un privilegio para el sector del aluminio entonces realmente la madeja el enredo que hay es de tal dimensión que habría que empezar casi por cero pongo un ejemplo de que entendemos empezar por cero nosotros no somos los únicos que pedimos esto lo pide mucha gente otros partidos y muchas asociaciones y entidades creemos que hay que hacer una auditoría de la formación de los precios de la energía es decir para ver que política energética hacemos tenemos que saber exactamente desde que se produce un kilovatio hasta que se vende en el mercado de la electricidad que ha ocurrido por el camino que insumos y que hay inputs etc etc en el precio final porque es que no lo sabe nadie y sin eso no podemos hacer ni política industrial ni podemos hacer tampoco pues un mercado energético como el de bien ya que me dices así si hacer un pequeño comentario lamentablemente existen la fiscal a través de las imposiciones la imposición de consumo específico que está grabando el impuesto que el impuesto fabricación es el más claro de ellos es decir impuestos especiales que se han creado para la producción de energía lo que se trata es de de no grabar las vacas sagradas hay una serie de vacas sagradas que se han producido y que existen en España que son empresas que son intocables y lo que han establecido se han establecido sistemas fiscales y que garantiza la recaudación pero con un sistema de reparto en el que no graba quien tiene mayor capacidad contributiva si le tiene graba más las actividades que realiza el resto eso hace o eso produce que haya un reparto desigual un reparto injusto de la carga tributaria porque lamentablemente hay que proteger las vacas sagradas y esa vaca sagrada en algunos casos son clientes o han sido clientes de algunos despachos muy conocidos del territorio nacional relacionados con algunos que todo el mundo conoce bien segunda pregunta que se hace que hace que hace ustedes ¿cómo percibe UPyD la lucha que mantiene el gobierno de Canarias contra las profesiones? bueno yo por lo que he podido seguirla y lo que voy viendo pues es una lucha muy tramposa a mi me parece que está inspirada en el ejemplo de Cataluña con el derecho a decidir extendido a recursos naturales en este caso que ignora dos cosas fundamentales una es como decía la política energética es decir el hecho de que bueno si tienen hidrocarburos eso habría que verlo siempre como una oportunidad y cualquier decisión que se tomara favorable o contraria tenía que estar basada en razones muy fundadas si dices bueno tenemos yacimientos de hidrocarburos pero no queremos explotarlos pues tendrá que ser por las razones que sean que normalmente suelen ser económicas ahora estos días es noticia la bajada bueno brutal la palabra del precio del petróleo que en algunas variedades ha bajado hasta el 38 37 38% por lo que tiene mucha gracia también cuando se habla de expertos yo recuerdo pero vamos muy bien muchos expertos que decían hace pocos años que el barril de Brent que es una de las unidades de medida del petróleo decían no bajaría nunca los 100 dólares coño pues está en 60 y algo es decir cuidado con los expertos normalmente hay que hacerles un caso muy relativo pero en fin en este caso que es un ejemplo como digo si tienes hidrocarburos bueno ¿qué hago con ello? pues igual si el precio tan bajo del petróleo es posible que si el sol encuentra que no sabemos si encuentra un yacimiento explotable igual decide que no lo quiere explotar porque no da beneficios depende de la técnica que tenga que usar y de la complejidad y los costos eso habría que verlo pero tal como lo ha enfocado el gobierno de Rivero para empezar hay una trampa original porque hace algunos años la coalición canaria estaba encantada con lo de que hubiera petróleo lo que decía era que si lo había el beneficio tiene que ser exclusivamente pues para las islas canarias y para ellos para el gobierno autonómico claro cuando luego resulta que no se transfiere la competencia de recursos naturales es una de las poquísimas competencias que siguen siendo del estado sin transferir la de minas y yacimientos de petróleo y tal cosa es el subsuelo todo esto entonces de repente decide dar un giro y cambiar de opinión radicalmente sin explicar a la gente por qué lo que hace 10 años era una oportunidad de oro ahora resulta que es una maldición del diablo bueno en fin ellos tendrán que explicarlo y por eso me parece que está no solamente es oportunista tiene un aspecto muy preocupante esto de convertir lo que tendría que ser una discusión de política racional por supuesto puede haber todo tipo de opiniones racionales al respecto en un enfrentamiento contra el estado al rebufo del ejemplo de más en Cataluña es decir bueno nosotros nos subimos a este tren y a la gente le hacemos creer que la alternativa es o petróleo o turismo y esto no es verdad hay dos cosas aquí para empezar en el caso de Canarias queda muy claro que una economía que solo se basa en un sector como el turismo que es una economía en régimen de monocultivo y de hecho de monopolio económico de un sector pues es incapaz de absorber las potencialidades económicas de Canarias eso crea un paro estructural altísimo entonces ahí hay que plantearse el problema queremos paro o no queremos paro eso lo decía ayer a un periódico de aquí que me hizo una entrevista no es o turismo o petróleo es o petróleo o paro hay que elegir porque igual decides que no te importa que quieres vivir en un paraíso sin contaminación que ya he dicho antes que eso además es ilusorio no es verdad porque el planeta es único solo tenemos uno y nos todos juntos sino que tienes que decidir o corro riesgos con esto o tengo la seguridad de que tengo un paro altísimo esto es una cuestión que hay que explicar a la gente para que decida por responsabilidad porque lo demás es una decisión desinformada y basada en el catatrofismo ecológico que es verdad que vende mucho es muy popular pero yo lo veo de esa manera es decir me parece un ataque a algo que se va a decir con la democracia que es que haya una decisión fundada en un debate informado es conocer todos los aspectos de la cuestión hay dos puntualizaciones que las comento porque tenemos un público bastante entendido en estos temas una que dice que el decreto 661-2007 sobre normas de de primas entiendo se firmó que el último consejo del ministro es el señor no de gobierno Rodríguez de Rodríguez Amadeo y después hay otra puntualización que dice que en Canarias la energía geotérmica tiene como problema técnico el exceso de azufre y que eso es un enemigo grave respecto a las trubines dicho esto voy a recoger otra siguiente pregunta la siguiente pregunta ¿las medidas de seguridad en España son comparables a países como Noruega o de Escocia? pues vamos por orden no ha habido un único decreto sobre biomas renovables ha habido muchos entonces ese que se citaba aquí nuestro en fin de paciente que está muy bien es uno de los reales decretos leyes que se dio a gobierno de Aznar que luego fueron seguidos por otros nuevos reales decretos leyes unos expansivos que aumentaban mucho el ámbito de las primas y su cuantía y luego otros restrictivos que nos han ido recortando como digo cambiando las reglas sobre la marcha bueno eso simplemente como comentario general sin más y respecto a allá la azufre y la geotérmica pues eso ya no lo sé pero en fin yo tengo amigos con los que son geólogos y gente muy experta en contenido de energía y todos consideran que en Canarias no se ha hecho una investigación de verdad es que sencillamente no existe habrá pequeños proyectos pequeñas investigaciones pequeños asuntos pero no una de gran escala entonces es un poco me parece aventurado hacer así una pronóstica tan generalizada cuando trata de investigar y respecto a que era el último que me decías no ni sabemos que si la medida es un buen palabra en el huevo sí yo por lo que sé la legislación española en esa materia es muy exigente es decir ya digo que no soy un experto por supuesto no las conozco en detalle pero no hay nadie que haya dicho nunca que tengamos una legislación deficiente en materia de seguridad ahora esto si alguien tiene alguna duda es muy sencillo es decir adoptamos la más exigente que haya que se aplique si es mejor la noruega pues la noruega si es mejor la europea la noruega no está la europea como decía pues aplicamos la de la europea en el caso de la noruega por ejemplo yo sé que ellos tienen muchas medidas preventivas de tipo medioambiental como que aunque haya yacimientos en determinado sitio pues no se explotan si pueden tener una incidencia sobre el ecosistema pues sencillamente pues por perturbar con el tráfico de barcos y de gente pues la calma del lugar bueno también se lo pueden permitir porque en realidad tienen unos yacimientos enormes pero bueno si ese es el problema yo no veo ninguna dificultad de que sea un tiempo hay otra pregunta que hace referencia a que se considera positiva la privatización de Endesa que ya se hizo hace tiempo o cree que debiera recuperarse hombre ya no se puede recuperar en primer lugar porque Endesa se privatizó de aquella manera dentro de una operación de política de concentración de empresas energéticas bueno complicadísima que tuvo mucho que ver con decisiones del gobierno de Aznar se cuenta se dice que Aznar tenía muchísimo interés en crear una mega empresa energética española para ser un país puntual en Europa en este campo y al final todo salió mal por malos entendimientos entre partidos políticos porque por medio está vacío a través de gas natural y entonces no se quiso que la empresa la privatización de Endesa le diera al naturalismo catalán una fuerza excesiva en fin el caso es que al final acabó en manos de la empresa pública italiana y claro el problema que tienes es que con las normas del mundo en que vivimos cuando una empresa se privatiza es de sus accionistas entonces si es de sus accionistas pues los demás podemos criticar protestar e indignarnos con muchas razones por cierto pero ya no hay nada que hacer desde el punto de vista político es algo que decidas expropiarla pero para qué no sé por qué queremos expropiarla una cosa que ya prácticamente no existe porque se ha truceado de hecho en Desa ahora bueno que ha salido a bolsa pero de una manera muy peculiar con muchas críticas porque ningún gran inversor ha tenido que invertir en Desa lo cual indica que es un mal negocio ese despiece de la compañía que han hecho y lo único que les interesa ahora es el negocio de Canarias ¿por qué? pues porque el Estado pone todos los años 8.000 millones de euros como lo que llaman costes extrapeninsulares y entonces en Desa tiene garantizado que mientras tenga el monocono en Canarias tiene unos ingresos seguros lo cual por cierto es oligopólico y va en contra de la libre competencia hay otra pregunta que se refiere a que qué opina acerca de la regulación del fracking bueno nosotros lo que queremos es que el fracking se regule es regularmente una ley que diga claramente en qué condiciones se tiene que hacer cómo con qué sustancias con qué sustancias no con qué costes en cuanto a agua bueno ya era sabido supongo que todo el mundo está al corriente pero pues acaso lo recuerdo el fracking consiste en la técnica de sondeos de perforaciones a gran profundidad por debajo de 3.000 metros en gatimientos donde hay gas en forma de burbujas disuelto y repartido entre las capas minerales y entonces se mete agua con arena hay una serie de sustancias quínicas a enorme presión para hacer salida el gas y luego se recupera y se extrae o petróleo también por cierto solo gas y es una técnica pues que se ha sido muy criticada pero en realidad bueno cuando quieres investigas las críticas que se le han hecho descubres que en gran parte son críticas muy apocalípticas y muy exageradas o sea no es cierto que en Estados Unidos como se suele enseñar en fotos y tal haya zonas arrasadas por el fracking nada que se le parezca o sea se señalan que no es verdad en Estados Unidos y en Canadá llevan 50 años haciendo fracking y pues sí habrá habido problemas con cualquier parte y al principio igual es una técnica pues poco sofisticada y ahora lo está mucho más etcétera pero para nada ha habido problemas yo cuando he dicho esto y algunas veces me han dicho ya pues en eso es una relación despoblada si le llaman despoblada a Pensilvania que es un estado muy poblado pues no nos entendemos y de hecho en Estados Unidos se ha conseguido una cosa muy importante con la técnica del fracking la fractura hidráulica que es ser prácticamente autosuficientes y ahora exportadores de gas y de petróleo de hecho la bajada drástica del precio del petróleo que está habiendo en estos últimos meses se atribuye entre otras cosas a que como Estados Unidos no importa petróleo y además exporta el vital fracking pues entonces ha habido claro pues eso un exceso de oferta para la demanda que hay que sea el ascenso de la demanda de los pisos emergentes como China y otros y eso ha hecho caer los precios drásticamente bueno entonces nosotros ¿qué es lo que queremos? pues sencillamente lo mismo que decía del petróleo es decir tenemos que elegir ¿qué queremos? ¿paro? o queremos desarrollo económico y si queremos desarrollo económico tenemos que saber que eso significa tener energía más barata y energía más barata también significa hidrocarburos más baratos entonces nosotros pensamos que es mucho mejor que haya una regulación exigente quiero decir que sea muy rigurosa en materia de metal por ejemplo que prohíba utilizar tratadores químicos radiactivos contaminantes y cosas de estas que hay gente que alega como un gran problema que técnicamente no está resuelto y que prevea también pues que no se puede utilizar cantidades de agua en fin vamos a decir medio mentalmente insostenibles y cosas así etcétera y entonces bueno pues que con hora y así pues veamos si alguna empresa quiere invertir en fracking pues desde luego hay varias que dicen que sí lo que no se puede hacer lo que se está haciendo ¿qué se está haciendo? pues que se va a acabar aprobando el fracking estilo PP es decir mediante un real secreto ley aprobado un viernes que después se presenta como hechos consumados porque no hay manera de hacer ya nada con él y que probablemente lo que va a hacer es poner un marco legal mucho menos exigente del que debería haber y eso pues por rehuir el debate público sobre queremos esto o no lo queremos porque lo podemos prohibir si, si están en nuestras manos no queremos hablar nada de esta técnica bueno bien ¿qué es lo que te ocurre? pues lo que ha pasado lo que le ha pasado a Alemania me voy a permitir un breve discursos Alemania que es un país sin duda alguna pues muy admirado por muchas cosas tiene también cosas menos admirables entonces una de ellas es que cuando la ciente de la central nuclear de Fukushima decidieron eso es lo bajo la presión de los ecologistas que en Alemania como es sabido es un grupo político muy potente los verdes decidieron cerrar todas las centrales nucleares alemanas entonces tomó una decisión así Alemania renunciaba por seguridad a la energía nuclear bien ¿con qué fuente lo sustituimos? pues solo tenían dos el gas ruso básicamente ruso con las consecuencias políticas que todo el mundo sabe que es depender del gobierno ruso de turno de que te haber que cierre la llave del gas y si no que es lo que más han hecho recurrir al carbón el carbón era la fuente fósil más contaminante que existe es la que produce más CO2 y otros gases menos famosos pero que también son muy nocivos entonces al final Alemania se ha visto atrapada en una situación imposible porque han aumentado muchísimo su consumo de carbón está saliendo muy caro están incumpliendo los compromisos de Kioto y todo esto por una decisión apresurada de no revisar su mis energético por razones electorales y tenían también la prioridad del fracking entonces han optado por una trampa una cosa bastante hábil pero muy tramposa poco admirable que es adoptar el fracking en Alemania pero bajo una variedad que no es tan popular y por lo tanto no es tan atacada que consiste en extraer el metado de las minas de carbón Alemania tiene mucho carbón y tiene muchas minas abandonadas que ya no se usan por razones económicas pero ahí está el carbón y está lleno de metano el famoso grisub que produce los accidentes que es gas natural entonces lo que van a hacer es desarrollar una técnica para extraer ese gas de sus minas de carbón poco explotadas o ya abandonadas y no le van a llamar a fracking para que no proteste a nadie pero eso es lo que es es fracking entonces es lo que decía al principio esto de la política energética yo creo que los que somos como es mi caso gente en fin que desconocemos la cuestión lo primero que tienes que aprendes si aprendes algo se entiende es que es un es un campo complejo y cualquier cosa que toques cambia la otra es decir si decides invertir en una cuestión sabes que va a tener repercusiones en otro sentido hay una serie de preguntas que no las voy a formular porque son preguntas extremadamente concretas o preguntas que ya se han comentado aquí para no arrepentir el discurso tengo una última pregunta que creo que es importante ¿cómo poder transmitir y resumir de una manera fácil y sencilla es lo que estoy haciendo pero bueno fácil y sencilla la postura de un pide respecto a la manera en que se beneficiaría económicamente la población canaria con las prospecciones del suelo marido canario y de qué manera beneficiaría directamente al empleo? si bueno no está mal insistir evidentemente siempre depende de cómo se haga si se puede hacer mejor o peor pero ya lo decía antes es imposible pensar que si hay yacimientos de hidrocarburos a 60 millas de canarias no haya inmediatamente necesariamente una industria que tiene que ser dedicada en canarias en los puertos canarios en las palmas por ejemplo pues de logística de mantenimiento y de exportación de esos productos es que eso no es un barco que coge y se va con el petróleo y las rodedas eso tiene su complejidad hay que picuarlo hay que regasificarlo hay que hacer muchas cosas con él el petróleo igual entonces eso inevitablemente crearía empleos e industria seguro otra cosa es cómo lo haces cuánto ahí está la política la política ahí sí tiene un margen de maniobra para decir bueno pues lo hacemos así conseguiremos otras ventajas y no no etcétera ahí seguramente aparecerían cuestiones más complejas de las quejarías hay mucho más cómo afectaría ese régimen fiscal canario al exportar productos que ahora no exporta y cosas de ese estilo al crear empresas que ahora no tiene todo ese tipo de cuestiones pero a mí eso me parece que es de de cajón de madera que se dice popularmente si hubiera yacimientos de hidrocarburos necesariamente aparecería una industria y todo un campo de empleo en torno a esa industria y qué es lo que hay que hacer por tanto pues lo que tienes que hacer es pues lo que estamos en la Unión Europea en la Unión Europea tiene prohibida que haya empresas públicas que se dediquen a estas cosas sino que tienes otras privadas lo que el papel del Estado es regular el régimen de explotación las concesiones el caro que tiene que pagar los impuestos que tiene que pagar y cómo se redistribuye porque evidentemente pues en un país como España que es un un cierto desastre desde muchos puntos de vista como el fiscal sin embargo todo el mundo entiende perfectamente que es inimaginable que no haya una reversión directa pues al territorio donde se producen esos recursos es decir que nadie se llevaría la parte de León si hubiera algo si hubiera León quiero decir claro eso es lo que está por ver yo solamente aposinaría aunque suponga que saco un callo alguna vaca sagrada que hoy por hoy no se han de cuenta que se despise bueno solamente agradecer a Carlos su claridad en intervención su exposición su visita y a ustedes por supuesto su presencia y su la formulación de todas las preguntas que han realizado y su participación para mí ha sido un enorme placer hacer la presentación de esta conferencia no llamemos coloquio pero sí exposición transparente de la postura de la Unión Progreso y Democracia sobre el tema energético en Canarias y ya digo aunque a alguno le pisa que un callo y aunque a alguno le pueda resultar molesto pero las verdades son las que son y la transparencia es lo que nosotros predicamos así que muchísimas muy buenas noches muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.